DJ Alexi Déjame escribir sobre tu cuerpo que te amo como a nadie más Y que tus gemidos iluminen mi camino a la felicidad Diga que sea yo quien te haga sentir que has amado por primera vez Y cuando lleguemos al final recuerdes que te convertí en mujer Puedo acariciar la luna con tus manos y jurar que yo hice mal Y habrá mil motivos para caminar Si tú me crees aunque no sea verdad Adolescentes enamorados íntimamente tan solitarios Tiembla en tu cuerpo, tiembla en mis manos No sientas miedo que yo te amo Adolescentes llenos de miedo con muchas ganas y desenfreno Siente mi calma dentro de tu alma Dime al oído que tú me amas Que vas a darme todo lo que necesito, todo lo que amo Que vas a dejar tu cuerpo desnudo en mis manos Adolescentes llenos con la sensibilidad de tu primera vez Adolescentes enamorados íntimamente tan solitarios Tiembla tu cuerpo, tiembla en mis manos No sientas miedo que yo te amo Gigantes Gigantes Déjame encontrar entre tu cuerpo la inocencia que nadie encontré Y estaré orgulloso para siempre de saber que me haces tanto bien Juntaré tus manos con las mías y allí juraré que te amaré Viviré por siempre en tus recuerdos y tú vivirás dentro en mi piel Mira nuestros cuerpos como tiemblan de saber que existe tanto amor Déjame amarte hasta que salga el sol Que ya me dijo si tu corazón Adolescentes enamorados íntimamente tan solitarios Tiembla tu cuerpo, tiembla en mis manos No sientas miedo que yo te amo Que vas a darme todo lo que necesito todo lo que amo Que vas a dejar tu cuerpo desnudo en mis manos Con la sensibilidad de tu primera vez Adolescentes enamorados íntimamente tan solitarios Tiembla tu cuerpo, tiembla en mis manos No sientas miedo que yo te amo Adolescentes llenos de miedo Con muchas ganas y desenfreno Toca mi alma, siente mi calma Dime al oído que tú me amas Quien dijo que yo perdí mi camino Que todo se me olvidó Que se me perdió tu amor Quien dijo que yo no sueño contigo Que ya no reposas en mis pensamientos Y que donde voy no te llevo Conmigo no ven lo que siento Y le tengo miedo a despertar Sabiendo que en mi ya no estarás No quiero quedarme sin ti Quisiera abrirte mi pecho Y que tú pudieras mirarme por dentro Pero yo prefiero quedarme en silencio Sin tantas palabras puedes entenderlo Quien dijo que puedo vivir sin tus besos Quien dijo que puedo vivir sin tu amor Si cada ventana que abre la mañana Me trae tu recuerdo y escucho tu voz Quien dijo que se me olvidó mi promesa Y aquella ternura que sembraste en mi Sabes que te adoro con todas mis fuerzas Sabes que sepa el planeta que vivo por ti Yo vivo por ti Gigante con el alma Quien dijo que yo No muero por verte Si yo por tener tu amor Daría mi corazón No puedo negar Que te quiero tanto Que eres el reflejo que deja mi canto Que tuya es la paz que camina pormigo No quiero más nada Si tengo tu beso sanador Que lleva cautivo mi temor Me cura y me hace vivir Quisiera abrirte mi pecho Y que tú pudieras mirarme por dentro Pero yo prefiero quedarme en silencio Sin tantas palabras puedes entenderlo Quien dijo que puedo vivir sin tus besos Quien dijo que puedo vivir sin tu amor Sin cada ventana que abre la mañana Te trae tu recuerdo y escucho tu voz Quien dijo que se me olvidó mi promesa Y aquella ternura que sembraste en mi Sabes que te adoro con todas mis fuerzas Que sepa el planeta que vivo por ti Se fue la tristeza detrás del engaño Desnueva mi alma y estoy refugiado Dentro de tus manos Quien dijo que puedo vivir sin tus besos Quien dijo que puedo vivir sin tu amor Sin cada ventana que abre la mañana Te trae tu recuerdo y escucho tu voz Quien dijo que se me olvidó mi promesa Y aquella ternura que sembraste en mi Sabes que te adoro con todas mis fuerzas Que se va el planeta que vivo por ti Yo vivo por ti San Rodón Con mucho aprecio mi hermano Yo no necesito regalarte rosas Ni bajarte estrellas para que me quieras Solo necesito de unos diez segundos Para que tú sepas que te quiero mucho No ando buscando ninguna princesa Porque en mi palacio tú serás la reina No tengo por qué ir hasta el planeta Marte A buscar tu amor si estás aquí en la tierra Y por Dios abrázame que tengo frío No me dejes solo, hazlo hoy amor mío Deja que esta noche yo me encuentre en tus sueños Deja que mis manos recorran tu cuerpo Y cerra tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más intensa al despertar Que cuando llegue el sol con la mañana Tú me quieras más Y por la tarde Fuera con las ansias de volverme a amar Y por la tarde Fuera con las ansias de volverme a amar Y por Dios abrázame que tengo frío No me dejes solo, hazlo hoy amor mío Deja que esta noche yo me encuentre en tus sueños Deja que mis manos recorran tu cuerpo Y cerra tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más intensa al despertar Capitán Freddy Pineda, adelante Yo no necesito ser dueño del mundo No ofrecerte nada de lo que no tengo Yo tan solo puedo darte mi cariño El cual hace mucho que vive contigo Ven dame tu mano, caminemos juntos Quiero estar contigo hasta el fin de la vida Ven toma mi fe y llévala en tus manos Pero nunca dudes de que yo te amo Y por Dios abrázame que tengo frío No me dejes solo, hazlo hoy amor mío Deja que esta noche yo me encuentre en tus sueños Deja que mis manos recorran tu cuerpo Y cerra tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más intensa al despertar Que cuando llegue el sol con la mañana No tú me quieras más Y por la tarde Fuera con las ansias de volverme a amar Y por la tarde Fuera con las ansias de volverme a amar Y por Dios abrázame que tengo frío No me dejes solo, hazlo hoy amor mío Deja que esta noche yo me encuentre en tu soñar Deja que mis manos recorran tu cuerpo Y cerra tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más intensa al despertar Y por Dios abrázame que tengo frío No me dejes solo, hazlo hoy amor mío Deja que esta noche yo me encuentre en tu soñar En tu soñar Quiero entrar en los rincones de tu alma Conocer la tempestad, después la calma Quiero el dulce de tus labios Quiero viajar por tu cuerpo Y despertar entre tus brazos Ese brillo de tus ojos que destellan Iluminan lo que oscuro se encontraba Has llegado de repente, juntas eras por siempre Hace tiempo te esperaba Quiero vivir esta vida contigo No ha de importar que llueva y haga frío Yo quiero ser tu amigo, tu amante Y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte Mi religión ahora será quererte Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo Quiero un mundo donde no exista la envidia Que envenena corazones Y que nadie se interponga entre nosotros Quiero serte muy feliz Quiero vivir esta vida contigo No ha de importar que llueva y haga frío Yo quiero ser tu amigo, tu amante Y tu amigo Y tu amigo Gigante Con el ar Quiero ser parte del aire que respiras Quiero ser el agua que baña tu cuerpo Enredarme en tus cabellos Compartir malos momentos Y disfrutar de los buenos Quiero llegar contigo hasta el infinito Penetrar en lo más íntimo y sentirte Como palpita tu pecho Entre la más suave caricia Que te brindan mis manos Quiero vivir esta vida contigo No ha de importar que llueva y haga frío Yo quiero ser tu amigo, tu amante Y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte Mi religión ahora será quererte Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo Quiero un mundo Quiero un mundo donde no exista la envidia Que envenena corazones Y que nadie se interponga entre nosotros Quiero serte muy feliz Quiero vivir esta vida contigo No ha de importar que llueva y haga frío Yo quiero ser tu amigo, tu amante Y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte Mi religión ahora será quererte Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo Conmigo, conmigo He tenido en mis brazos a tantas mujeres Ese sentido, el placer que el amor nos brinda Pero nunca en la vida me había sentido Perdido por alguien que no tiene alma Y que juega conmigo Amigo del alma, déjame decirte Ignoras mil cosas que me han sucedido Yo tuve un hogar muy bien concebido Y todo he perdido, todo lo he perdido Dígame quién no ha llorado un amor perdido Dígame quién por despecho no ha sufrido Yo intento ahogar mis penas con el vino Pero no he podido Pero no he podido No puedo ni hablar, sirvo otra botella Para contarme lo que han sido mis penas Tanto que la quise, tanto que la amaba Lo mejor del mundo a ella le entregaba Nada le importaba, solo malgastaba Con mi mejor amigo, ella me engañaba Tome conmigo mi amigo A ver si así logro olvidar mis penas Tome conmigo mi amigo A ver si así logro olvidar mis penas Oye Dani, toma conmigo mi amigo Toma conmigo Grindemos por ella, aunque mal pague el Gigante De amor no se muere, lo dice la gente Es fácil decirlo cuando no se siente Ese desespero que deja la ausencia El ser que se ama con todas las fuerzas Y te da su olvido Es que de entre amigos lo que voy a decirte Porque hoy la recuerdo y me da vergüenza Lloré hasta sentir que no tenía lágrimas Que debía odiarla, pero más la amaba No entiendo como pisoteó mis sentimientos No entiendo como pudo hacerme tanto daño Le di mi amor y más de amor le di mi vida A cambio de nada A cambio de nada No puedo ni hablar, sirvo otra botella Para contarle lo que han sido mis penas Tanto que la quise, tanto que la amaba Lo mejor del mundo a ella le entregaba Nada le importaba, solo malgastaba Con mi mejor amigo, ella me engañaba Tome conmigo mi amigo A ver si así logro olvidar mis penas Tome conmigo mi amigo A ver si así logro olvidar mis penas Tome conmigo mi amigo A ver si así logro olvidar mis penas No sé cómo explicarle al corazón Que ya tú tienes nuevo amor Y que lo nuestro no te interesa Que tú nos olvidaste sin razón Y que no tienes intención De volver a nuestra vida Y a mí me has destrozado en mil pedazos La ilusión que siempre tuve De tenerte aquí en mis brazos De tenerte aquí en mis brazos ¿Por qué me has dejado tan triste y llorando? Dime la razón Dímelo por favor ¿Por qué me has dejado tan triste y llorando? Dime la razón Dímelo por favor Y esto me ha caído Y esto me ha caído como un balde de agua fría Y no entiendo todavía Y no lo entiendo todavía De un momento a otro tú acabaste con mi vida Y no entiendo todavía Y no lo entiendo todavía Y mi amor De un momento a otro tú acabaste con mi vida Yo sé Yo sé Que pude tener un error Y que quizás tenga razón Para dejar de esta tristeza Pero Como consuelo el corazón Esta que no aguanta el dolor Y que se muere por tu ausencia Y yo Tampoco quiero más la vida Porque sin ti yo no podría Convencer el alma mía Convencer el alma mía ¿Por qué me has dejado tan triste y llorando? Dime la razón Dime la razón Dímelo por favor ¿Por qué me has dejado tan triste y llorando? Dime la razón Dímelo por favor ¿Por qué me has dejado tan triste y llorando? Y esto me ha caído como un balde de agua fría Y no entiendo todavía Y no lo entiendo todavía De un momento a otro tú acabaste con mi vida Y lo entiendo todavía Y no lo entiendo todavía Que nos ha enamorado No sabe lo que es la vida Que nos ha enamorado No conoce de placer Llegas sin avis No le importa nada Sin tocar tu puerta Se adueña de todo Suele hacerte daño Y hacerte feliz también Te hipnotiza el alma Te controla el corazón Es el amor dueño de todo De mis locuras y tristezas De mi pobreza y mi riqueza De mi salud y de mi esperanza Él hace que se olvide todo Él es perdón Él es grandeza Es bendición Es paz del alma Es lo más lindo que puede pasar Que nos ha enamorado No sabe lo que es la vida Que nos ha enamorado No conoce de placeres Me atrapó y me tiene preso En la cárcel de tu cuerpo Y mientras vivo Te prometo Que nunca voy a olvidarte Ay Quien nos ha enamorado No sabe lo que es la vida Quien nos ha enamorado No conoce de placer Esa brosura gigante Te quiero Mi vida Perderme en tu cuerpo Sumergirme en tu ser Es algo tan lindo Imposible de explicar Siento que tu aliento Siento que tu aliento es vida Que se adueña de mi andar Corres por mis venas En mi sangre está tu amor Solo con él te subo al cielo Hablo con Dios y le doy gracias Haberte puesto en mi camino Es lo mejor que me ha pasado Doblegaré todo mi orgullo Renunciaré a las tentaciones Aunque es difícil Te lo juro Que viviré para adorarte a ti Quien nos ha enamorado No sabe lo que es la vida Quien nos ha enamorado No conoce de placeres Me atrapó y me tiene preso En la cárcel de tu cuerpo En la cárcel de tu cuerpo Mientras vivas te prometo Que nunca voy a olvidarte Quien nos ha enamorado No sabe lo que es la vida Quien nos ha enamorado No conoce de placer Quien nos ha enamorado No sabe lo que es la vida Quien nos ha enamorado No conoce de placeres Tal vez sea la magia de tus besos Lo que el cielo me hace ir O ese sexo perfecto Que es mi sofisma De distracción Tu mirada me atrapa Y al sentir que me amas No me cambio por nada Y tenerte me ha hecho diferente Tenerte ha sido lo más rico Ay, que importa el poder del presidente Por lo que diga la gente Solo me importa Que me ames Y te ames Solo me importa Mi amor Que te ame Y me ames Ya no quiero malgastar mi vida Y yo no quiero vivir en penumbra Hoy voy a renunciar a otros brazos Que me quieren solo por un rato Que los dejo el mundo Que eres la razón de mi existencia Que los dejo el mundo Ay, que te amo con toda mi fuerza Que los dejo el mundo Que yo te amaré hasta que me muera Que yo te amaré hasta que me muera Iván Andrés Calderón Con sentimiento gigante Cambiaré mis esquemas y estrategias Para renovar tu amor La pasión que nos une Se desborda En locas ansias de amar Al ver como mi cuerpo Se envuelve con el tuyo Siento que Dios se posa en mí Sentirte lejos Me retorna Me enloquece Sin ti mi vida Sin ti mi vida está perdida Pueden cambiarme Las neuronas Transplantarme El corazón Pero me impedirán Que me ames Y te ame Pero no impedirán Que te ame Y me ame Ya no quiero malgazar mi vida Y yo no quiero vivir en penumbra Soy voy a renunciar a otros brazos Que me quieres solo por un rato Que lo se fue el mundo Que eres la razón de mi existencia Que lo se fue el mundo Ay que te amo con todas mis fuerzas Que lo se fue el mundo Que eres la razón de mi existencia Que lo se fue el mundo Ay que te amo con todas mis fuerzas Que lo se fue el mundo Que yo te amaré hasta que me mueras Que yo te amaré hasta que me mueras Que yo te amaré Hasta que me mueras Y pensar que en tantas noches nos quisimos Y hoy no somos más que dos simples extraños Ahora que no estás aquí conmigo Ahora sé muy bien Que aún te amo Y pensar que el fuego ardía entre nosotros Y mi pecho era tu abrigo permanente Ahora que sé bien que me olvidaste Ahora duele ser quien más te quiere Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que hago mejor Tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Si nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento No consigo Saber que ahora tú no estás conmigo Es que no aguanto este dolor Es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que hago mejor Tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Si nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento No consigo Saber que ahora tú no estás conmigo Zion Y division Y Cristian López Los amores de Zion Y ganes Y ganes Música Y pensar que muchas veces nos juramos Que nada separaría nuestras vidas Que por más duros que fueran los tiempos Aquí a mi lado tú siempre estarías Y pensar que juntos fuimos leña y fuego Y al amarnos fuimos furia, fuimos calma Y ahora que no somos nada de eso Ahora duele ser quien más te ama Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz sin nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento no consigo Saber que ahora tú no estás conmigo Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz sin nadie como tú Me hace sentir así Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz sin nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento no consigo Saber que ahora tú, mi amor No estás conmigo Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor tienes un nuevo amor Y es que no aguanto este elemental Takes un nuevo amor Y es que no aguanto este dolor Me hace sentir así Y es que no aguanto este amor Que por más que lo intento no consigo Saber que ahora tú No estás conmigo Los besos que nos dimos son recuerdos para ti Que hablen de nosotros es normal también pa' ti Te gusta que le llame aventurar A las locuras que inventamos esa vez A los abrazos, a los te quiero A los momentos que he vivido contigo Pero si quieres le llamo aventuras Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventuras Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia que por ti doy mi vida Que el amor que te he dado es tan puro y sincero Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventuras Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventuras Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas y me dices que no Para mi madrina Y a Nes Vergara Con el corazón Eunice Jaramillo Y Luisa Fernanda Escobar Los amores de mi compadre Hoy quieres que te olvide Pero no piensas en mi Porque voy a olvidarte Si no sé vivir sin ti ¿A quién vas a llenar? Desde mentiras y cuando hablamos Se te eriza hasta la piel Y se te nota tanta alegría Y a todo eso le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventuras Cuando renuncias a todo por verme Porque me extrañas tanto Que si me miras se calma tu ansiedad Pero si quieres le llamo aventuras Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Aventuras se dice cuando algo se ignora Y yo en vez de ignorarte Nunca te dejo sola Quedarías a mi vida Porque nunca te fueras Yo no sé a lo que tú le llamas aventuras Pero si quieres le llamo aventuras Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventuras Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un, oh, 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 oh discharge me advantagewhile Recuerdo cuando compartíamos el tiempo Recuerdo cuando nos amamos en silencio Aquellos días para mí eran tan felices junto a ti Nada me faltaba, el corazón me llenaba Tu aroma suave la recuerdo hoy en día Guardo la esperanza y nunca la perderías Anhelo tenerte Es la tristeza mi única compañía Es la ilusión de tenerte algún día conmigo De nuevo, pero Una fotografía fue lo que me quedó Una fotografía me recuerda a tu amor Una fotografía Una fotografía Una fotografía fue lo que me quedó Una fotografía me recuerda a tu amor Una fotografía, una fotografía Roxana y Valentina Rojas El sentimiento de tu pan ¡Qué canto tan bonito, Daniel! ¡Díganme! Quisiera, quisiera retroceder el tiempo Tenerte, decirte mi amor cuánto te quiero Es tan difícil aceptar que no te tengo y que no estás Me muero por dentro Tu aroma suave lo recuerdo hoy en día Vuelvo la esperanza y nunca la perdería Anhelo tenerte Y en la mañana al despertar Ay, como siento que no estás Me duele, ay, me duele el alma Es la tristeza, mi única compañía Es la ilusión de tenerte algún día Conmigo, mi amor, de nuevo Una fotografía fue lo que me quedó Una fotografía me recuerda a tu amor Una fotografía Una fotografía Una fotografía fue lo que me quedó Una fotografía me recuerda a tu amor Una fotografía Una fotografía Una fotografía Solo una fotografía Solo una fotografía Recuerdo cuando compartíamos el tiempo Mi amor Mi amor Mi amor Gigantes Gigantes ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante un puñal tú me enterraste Cerré los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo Cuando mirabas el reloj le sonreías Y yo te estaba viendo Cuando ese beso destrozó la vida mía Ay, me duele que hice todo lo posible porque no te fuegas Ay, me guiné hasta lo imposible porque te quedaras Tú, supliqué hasta el cansancio para que entendieras Tú, mi vida Ay, me duele que el cielo lo había bajado Que el cielo lo había bajado Si así lo quisieras Y ahora vuelves ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Juan Miguel Alzate Barrientos, el sobrino de Juanca ¡Gigantes! ¡Valeria Ochoa! ¡India! ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a llegar como si nada? Falló el reloj que ni indicó que yo no estaba Y te alejaba sin saber con tu partida Que derrumbabas todo en mí, no lo sabías Y no podía creerlo Llegué a sentir que por mis ojos tú veías Que por mí dabas todo Y en aquel juego de mentiras me envolvías Hubiera dado todo Para llenar tu mundo y colmar tus sueños Hubiera dado todo Porque no fueras tú quien el reloj miraba Ay, me duele que Hice todo lo posible porque no te fueras Ay Me higiení hasta lo imposible porque te quedaras Ay Supliqué hasta el cansancio para que entendieras Ay Que el cielo lo había bajado Y así lo quisieras Y ahora vuelves como si nada Y aquí no hay nada No, no ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? Ay ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? No lo soy No lo soy Paulina y Luna Alejandra Castro Hoy te alejas sin decir una palabra Aun sabiendo que la vida se me acaba Hoy te marchas y me miras a los ojos Y así no es justo ¿Qué te ha pasado? Tu silencio Tu silencio me convierte en un extraño ¿Qué te ha pasado? Tu silencio en esta tarde me convierte en un extraño ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me traes como un bien desconocido? ¿Acaso? ¿Acaso miento? ¿Acaso engaño? ¿Acaso el tiempo que te amé sido un extraño? Dímelo ahora si te he fallado No quiero ser un inocente condenado ¿Y qué nos separa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué en esta tarde ni siquiera me has hablado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me traes como un bien desconocido? Mi compadre Darío Doria Salude mi amateito ¡GIGANTE! Juan José Ramírez El de Andrea Y Jairito Calderón ¡Mi familia! Sé que escondes algo que es tan evidente Y hasta evitas el mirarnos frente a frente Mis sospechas se convierten en verdades Te desconozco y la persona Que tengo enfrente no es la misma que juraba Que por siempre me amarilla Y hoy convirtió mi vida en pura agonía ¿Qué nos depara? ¿Qué te ha pasado? Que en esta tarde ni siquiera me has hablado ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me traes como un bien desconocido? ¿Acaso finges hasta tu llanto? Para que pienses que engañarme no has querido Abro castigo por tanto engaño Y el sufrimiento que a mi alma le has causado ¿Qué nos depara? ¿Qué te ha pasado? Que en esta tarde ni siquiera me has hablado ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me traes como un bien desconocido? ¿Acaso finges hasta tu llanto? ¿Acaso finges hasta tu llanto? ¿Para que pienses que engañarme no has querido? ¿Qué nos depara? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me traes como un bien desconocido? ¿Qué nos depara? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué en esta tarde ni siquiera me has hablado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me tratas como un bien desconocido? Tomás Múñera, el consentido ¡Oye, Tommy! ¡Gigantes! ¡Sí somos! ¡Gigantes! ¡Sí somos! ¡Gigantes! ¡Sí somos! ¡Gigantes! ¡Gigantes! Ya nada es igual Me lo hace sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas, que pena me das Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti pero no será así Y yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Y yo, que tonto fui a querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién, 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 quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién, quién crees que eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Y un cariñito para Jordan David García Con mi amor Con mi amor Hoy no reconoces tus faltas, que pena me das Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti pero no será así Y yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Y yo, que tonto fui a querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti Y quién, 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 quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Oye, ¿qué te has creído para jugar conmigo? ¡GIGANTE! ¡Ah! ¡Carlos Amario Montoya en Bogotá! Estoy pasando por los días más difíciles de mi vida sin ti Y me estoy muriendo, así no pude lograr que me quisieras Y desterrarte de mi vida ya no puedo Mis ojos te lloran, mi alma te llama, mi cuerpo te extraña, sin ti ya no hay nada Tu adiós me ha matado, me duele perderte Terrible es mi vida porque ya no me quieres Porque tú no me quieres y por ti yo muero Terrible es mi vida, torturas mis sueños Más linda que es nunca, yo te veo más linda Y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Y duele, que nunca pude enamorarte Duele, que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mí con otra gente Como me duele que hoy no esté en tu corazón Y duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Valentina Álvarez, mi hermanita del alma Ay, 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 ay Eurice Jaramillo y Luisa Fernanda Escobar Los amores de mi compadre Es un calvario soportar que alguien me diga Vi a tu novia y ahora está más de ella Me lo dicen sin saber que no eres mía Y sin saberlo sus palabras me atormentan Quisiera mejor no haber detenido Para no tener que sufrir por tu olvido Nunca imaginé que tanta belleza Dejaría en mi alma tanta tristeza Porque tú no me quieres y por ti yo muero Terrible es mi vida, tortura es mi sueño Más linda que nunca yo te veo más linda Y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Y duele que nunca pude enamorarte Duele que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mí con otra gente Como me duele que hoy no esté en tu corazón Y duele en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Ay, duele en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Y duele en lo profundo del alma duele Y de mi dolor te conmueve Ven, duele en lo profundo del alma duele Gracias.